Hoy vengo a tu altar A darte lo que tengo Todo lo que puse Lo que me falta conquistar No te puedo opacar Eso sé que no puedo Pero cuando te siento Todo puede cambiar Hasta que mi voz se desgaste Hasta que mi alma te lo entregue todo Y yo te buscaré Tus pasos seguiré Hasta que mi voz se descanse Hasta que mi alma te lo entregue todo Y yo te buscaré Tus pasos seguiré Y tú me viste cuando el mundo a mí no me vio Me ayudaste cuando el mundo a mí me señaló Por eso te buscaré De ti nunca me apartaré No sé qué hacer sin ti Si eres el único que me hace feliz No sé cómo vivir Si tú no estás aquí A donde tú vayas Te voy a seguir Que honra Honra Poder Me erizas La piel Nadie Como él Completas Mi ser Mis pasos guiarás Y paz tú me darás Aunque todo se vaya No me abandonarás Debajo de tus alas Tú me protegerás Eres fiel Hasta que mi voz se desgaste Hasta que mi alma te lo entregue todo Y yo te buscaré Tus pasos seguiré Hasta que mi voz se desgaste Hasta que mi alma te lo entregue todo Y yo te buscaré Tus pasos seguiré Tu gracia me ha sostenido En este duro camino Me tocaba otro destino Tú has sido mi abrigo Y en la soledad mi amigo Un amor inmerecido Hasta que mi voz se desgaste Te lo entregue todo Y yo te buscaré Tus pasos seguiré Tus pasos seguiré Gracias.